Lola Perfecto, ya está. Hice el check-in, así que no voy a tener que ir tan temprano al aeropuerto. ¿Qué pasa? ¿Seguís preocupada por lo de Lola? No, estoy preocupada por nosotros. ¿Por nosotros? Ay, basta, claro. Va a estar todo bien, tranquila. Sí, estoy preocupada. Te voy a extrañar un montón. Yo también te voy a extrañar un montón, pero son unos meses nada más, tranquila. Ay, no, es que nos costó tanto, viste, estar juntos. Es como que yo siento que vamos a repetir la historia de los 20 años, que no vamos a hacer, pero... No, te pido por... Clara, no dramatices. No dramatices, no es para tanto, ¿no? Sí, pero es que nos costó mucho. Ya sé, justamente por eso. Vos pensás que yo porque me voy a Salta a trabajar unos días, unos meses. No, no va a pasar nada. Por favor, te pido, tranquila. Estoy sensible, estoy sensible. Estoy sensible porque vos te vas y estoy sensible por la esperanza, estoy sensible por... ¿Por la esperanza? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la esperanza? Nada, que está nerviosa porque Tomás tiene el trabajo en el bar y bueno, no sé, como que no, no, no se halla ella. Bueno. ¿Vas a estar vos? ¿Su mamá? ¿Para acompañarla? ¿Para cuidarla? Sí. ¿No? La voy a acompañar mucho a ella. Claro que sé. Te voy a extrañar mucho. Está bien, yo también te voy a extrañar. No hay problema. Me voy a tranquilizar. Listo. A ver, tenemos que pedir comida para el mediodía porque no tenemos nada. Es verdad, estaba pensando en eso pero tendríamos... Justo. Tomás. Hola. Tomás, justamente estábamos pensando en vos. Tenemos que pedir algo para almorzar. ¿Qué quieren comer? Justamente de eso, te quería hablar. Estamos un poco complicados para ir. ¿No podemos pasar el almuerzo para más tarde? Sí, sí. Lo podemos pasar, pero no mucho más tarde porque si no se me va a complicar a mí con el vuelo. Pásame con Esperanza. Acá Clara quiere hablar con Esperanza. ¿Está por ahí? Sí, sí. Acá te la paso. Hola, ma. Hola, amor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienen a comer? No, no, no. Nada. Porque llamaron del barrio, que hubo un problema. Y además, no sé, me cuestan las despedidas. Ah, bueno, 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 bueno. Lo único que faltaba ahora, ¿no? ¿No vas a despedir a tu papá? ¿No le vas a dar un abrazo? No, no. Yo te... te prometo que en un ratito paso y te doy un abrazo, pa. Beso. ¿Por qué no estás angustiada? No, es que no me gusta mentirla, pero bueno. No me queda otra. Y sí. Debe ser el médico. Sí. Voy a buscar. Me hago la sensación de que me estoy yendo un fin de semana nada más. ¿Por qué decís eso? No viene nadie a despedirme. Bueno, será porque nadie quiere que te vayas. Con más razón, si no quieren que me vayas, porque me quieren. Si me quieren, tendrán que estar acá dándome un beso, un abrazo, una... Yo te doy besos y abrazos. Yo te voy a dar... Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ay, Dios mío. Igual va a ser por poco tiempo. Sí. Me esperan cosas lindas, ¿no? Sí. Los bebitos nos esperan. Los bebitos, yo no lo puedo creer. Vamos a ser una familia enorme. Sí. Parece mentira que en tan poco tiempo nos hayan pasado tantas cosas, ¿no? Voy al toalete. Qué casualidad. Ay, Jorge, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué haces acá? ¿Estás sola? No, no. Estoy con las hermanas. Estamos festejando el cumpleaños de una de las novicias. Ah. Digá vos. Qué casualidad, ¿no? Parece un chiste, Dios. Sí. Yo estoy con Alicia porque estamos, nada, hablando un poco entre nosotros. Ah, claro. También están de festejo. Digo que se reconciliaron cómo están las cosas con Alicia. ¿Mejor? Sí, no sé si nos reconciliamos, pero estamos hablando. Me parece que eso es muy importante, ¿no? Lentamente, paso a paso. ¿Qué? 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 Que no puedo creerlo. ¿Cómo me jugué por vos al final? Bueno, es que soy un chico lindo, ¿no? Soy un chico... ¿Qué? 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 No te hagas increíble, ¿eh? No. No te hagas increíble. No. Bueno, yo también me jugué por vos, peleé mucho, por todo. No. De paso, quiero felicitarte por la decisión que tomaste de casarte por iglesia. Muchas gracias. ¿Qué, qué? Fue del rango. ¿Qué decisión? Que yo me voy a casar por iglesia. ¿Quién te dijo eso? ¿Tu mujer? ¿Alicia? Sí, ¿qué otra? No. Ninguna otra. Alicia, pero ¿por qué dice una cosa así? Está bien, nos reconciliamos, estamos juntos, pero de ahí a casarnos hay una distancia... Mirá, para serte sincero, justamente yo todos estos días estoy pensando si lo que siento por Alicia es amor. Vos, nada, encontraste el rumbo, tu lugar, tu... Pero yo sinceramente desde que apareciste estoy cada día más confuso y no te puedo sacar de mi cabeza. No puedo. Por el momento fuimos unos ridículos, ¿eh? No me importa. De verdad no me importa, lo repetiría mil veces. Yo también. Qué bárbaro. Con lo que me costó estar con vos juntos, ahora me tengo que ir. ¡Ah! Por fin admitiste. Lo admito, yo no digo otra cosa. No, no decías nada. Ay, te haces el fuerte. Te amo. Yo también. No, yo también. No. Me tengo que ir al convento, tengo que despedirme de las hermanas, de la madre. ¿Sí? ¿Venís? Sí. Bueno, ya me despedí de todas las hermanas y me faltaba despedirme de usted. Estaba pensando, ¿qué vamos a hacer sin usted? Bueno, espero... Lo vamos a extrañar. Siempre pensando, a ver... ¿Qué puesto le podemos dar a Jorge para tenerlo más cerca? Espero haber hecho las cosas bien. ¿Sí? Sí. Hablé con una monja de Salta y estamos preparando un encuentro espiritual. Y vamos para allá a visitarlo todas. ¿Qué le parece? Muy buena idea. La verdad, muy buena idea. ¿Vamos? Sí. Yo, la verdad que necesito hablar algo urgente con... del colegio y me parece que... Está bien. Está bien. También te espero en el auto. No, 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 no. ¿Por qué no vas a ver Esperanza si pasas más tiempo con ella? Yo... Después voy tranquila, ¿sí? Bueno. Voy rápido. Uy, perdón. Gracias por todo, Jorge. Gracias por todo. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Que Dios lo bendiga. Gracias. ¿Qué pasa, Clarita? No, que... En realidad, yo quería hablar con usted. No... No eras del colegio, sino que estoy... Es con la única persona con la que yo puedo hablar esto. Sí, por supuesto. Conmigo, vos sabés que siempre podés contar. Eh... Decime. No, que... Que ahora con la partida de Jorge, que yo me quedo con los chicos, con la casa... Con... No sé si voy a poder contar. Con el embarazo. Con el embarazo de Esperanza también. También es como que... Eso me remueve muchas cosas de mi propia historia, de mi propio embarazo estoy... Pero vos siempre pudiste, Clarita. Hola. Permiso. ¿Cómo estás? Perdón. ¿Todo bien? Vengo a buscar a Concepción. ¿Vos siempre tocas el timbre así? No, pasa que como nadie me atendía... Esto es un convento. Estábamos por rezar. Es grande. Hay que tocar el timbre. Esperar. Esperar. Bueno, ya estoy acá. Estoy buscando a Concepción. ¿Concepción? Sí, la jefa de acá. Ah, no. Acá a la jefa le decimos madre superiora. Bueno, a la madre superior. Estoy buscando a la madre. Bueno, ¿de parte de quién? ¿Te pasa algo? No. No. Eh... Dígale que soy... Soy la hija de una amiga. Ella me va a reconocer. Chocar así. No pasó nada. Fue como un latigazo nomás. ¿Estás bien? Sí. Que tengo un calmante que te puede ayudar. ¿Y a vos te parece que después de todo lo que aguantaste, después de todo lo que hiciste por nosotras, por Esperanza, por Jorge, después de todo eso, Clara, vos decís que no vas a poder? Es que estoy muy sensible, madre. Pero aquí estoy yo, que también estoy sensible. Estoy para apoyarte como siempre te apoyé. Pero usted se tiene que ocupar del convento y yo ya no soy una nena. El convento ya está en manos de Genoveva, que lo va a hacer muy bien, acuérdate de lo que yo te digo. No. Ahora yo estoy libre. Estoy para cuidar a las mellicitas. Puedo ser su madrina también. ¿Le gustaría? Estoy un poco viejita para ser madrina. Pero me encantaría. Si los abuelos me permiten. Importante. Y aparte, son pocos meses. Yo, antes de que nazcan estas dos criaturas, voy a estar acá. Eva, vos sos feliz y te prometo que nunca más me voy a ir. Estoy muy feliz y muy orgullosa de que seas mi papá, ¿sabes? Y yo estoy muy feliz y muy orgulloso de que vos seas mi hija y de ser tu papá. También. Además, estás con el mejor hombre del mundo y eso me deja tranquilo. Y vos con la mejor mujer. Che, tuvemos suerte, ¿eh? ¿La verdad? ¿Suerte? No, no. La luchamos, la peleamos, ¿no? Y ganamos todos. ¡Ey, Clarita! Hola. ¿Qué hacés? Sabés que estabas justo saliendo a comprar algo con la esquina. ¿Querés acompañarme? Si... traemos... ¿Y Esperanza? Está acostada. Está ahí con Jorge, en el cuarto. Ah, porque yo... ¿Le pasa algo? Porque estuve sintiendo todo el día que como que le pasaba algo. ¿Cómo se nota que eso la mamá? ¿Te das cuenta de todo? Sí, se sintió un poco mal, pero nada grave. No te preocupes, en serio. Es un... Dolores normales. La vi a un médico. Está recortada, es más. Está re bien. Estuve todo el día con una sensación interna como que ella me necesitaba y que... Pero bueno. Pero ya está todo bien. ¿Qué percibís ahora? No. Te veo y... que está todo bien. Sí, Esther. Tranquila, en serio. Lo que pasa es que vos es yo, que estoy así como convulsionada y con una cosa y con la otra cosa. Y me imagino. Son días difíciles, ¿no? Sí. Muchas despedidas. Partidas. ¿Querés ir a verla? Sí. ¿Las ganan? Ahora vengo. Yo hasta hace un tiempo me sentía la persona más sola del mundo. Hasta que los encontré a todos ustedes. Yo la verdad es que pienso que, de alguna u otra manera, nosotros siempre los estuvimos buscando, ¿sabes? Sí, yo también pienso eso. Y... Y aunque los tenga y todo, me... No sé, siento como pánico. ¿Pánico? ¿Por qué? ¿De qué? De no ser buena madre. Vas a ser la madre más linda, más dulce, más tierna, más todo. No tenés que tener miedo. Ay, me gusta verlos así juntos. Los amo. Te amo. ¿Estás mejor, mi amor? Sí. ¿Estás bien? Sí, me hicieron bien los mismos familiares. Hermana, por suerte tenés lo típico de una embarazada. Y nada más porque me había asustado. ¿Vos te vas más tranquilo, pa? Muchísimo más tranquilo, claro que sí. ¡Ay, Leo! Tranquila, tranquila. Tranquila. Así que tenés ese antojo, ¿no? De lado. Bueno, me va a dar que no de las sandías a las 3 de la mañana. Bueno, bueno. No, no, no. Yo quedé que pagaba el postre. Permiso. Permiso. Para nada. Para nada. Eh, bueno. Adelante. Adelante. Ya estaba por irme casi, ¿eh? ¿Qué tal? Nos apuramos, nos apuramos. No era el helado. No era el helado. Eran los chicos. Adelante. Pasen nomás. Hola. Ya estamos todos, ¿no es cierto? ¿Eh? Eh... ¿Qué? Hola. Yo quería... Te quería pedir perdón, Clara. Ahora. Porque... Nada. Sé que estuve mal. No te quería lastimar. No los quería lastimar con lo que les dije. Soy una desagradecida. Perdón. ¿Qué? Muy bien, ¿no? Esta es la Lola que a mí me gusta. La que se equivoca y pide perdón. Te felicito. Muy bien. Me perdonás, Clara. Sí. Igual el enojo me dura 3 segundos. Qué bueno que se arreglaron porque si no me las tenía que fumar a las dos. ¿Perdón? ¿Los demás no existimos? La verdad. La verdad. Con Tommy vamos a estar solo 3 contra 2, ¿eh? No, pero buscamos refuerzos. ¿Quieren guerra a los muchachos, chicas? Sí. Bueno. ¿Y? Más tranquilo. Sí, más tranquilo y creo que ya es la hora de irme. ¿Ya? ¿Ya te vas? Sí, sí, sí. Pero bueno, te acompaño. No, 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 no. No me gustan las despedidas. Ya lo hablamos. Yo soy de Esperanza. Esperanza salió a mí. Me ayudo a buscar la valija. Pero no. ¿Qué le pasa? A ver, no. Me quiero ir solo. A ver, por favor. Quiero irme en el avión sentadito pensando en ustedes con esta imagen y... Y nada. Y quiero decirles que... Que los voy a extrañar. No es mucho tiempo que me voy, pero... Los voy a extrañar, los voy a extrañar. Te amo, claro. No sé cómo voy a hacer para estar tantos días sin vos y a vos también. Y... Los amo a todos. Y quiero decirles que me parece que está buenísimo lo que pasó. Que crecimos mucho como familia. Y que me gusta mucho que ustedes dos estén acá juntas y que se acompañen en este momento tan particular, ¿no? Eh... Nada. Es eso. Que los amo. Los quiero y los... Y los quiero mucho. Te quiero, te quiero. Te voy a extrañar. Pedro. Lola. Por tensión. Muy bien. Los quiero. Los quiero. Quiero hacer una foto de esto. Te quiero mucho. De verdad. Una selfie. Buen. Que salgan de ellos también. Que salgan de ellos también. Que salgan de ellos también. Salimos todos ahí. Y...